¿Qué tal amigos cómo están? ¿Cómo va la cuarentena? Espero que muy bien. Oigan, ¿se acuerdan que hace un par de semanas hicimos un concurso para elegir a dos de ustedes y convertirlos en Funko Pop? Pues, ¿qué creen? ¡Hoy es el día! Bueno, hoy es el día solo para uno de ustedes porque de los cinco finalistas solo uno cumplió con las cuatro cosas más sencillas de hacer. Cosas básicas que un buen suscriptor debe de tener. Corrección sí hubo dos finalistas que cumplieron con los requisitos pero solo uno envió sus fotografías, del otro no he vuelto a tener noticias suyas así que supongo que no le interesó. Miren, lo que más feliz me hace es saber que quien lo gana sea un verdadero suscriptor que apoya al canal independientemente de los premios. Tal es el caso del suscriptor al que vamos a customizar el día de hoy. Vayamos a conocerlo. Él es Alex, tiene 22 años, vive en el estado de Yucatán en México, por las mañanas realiza sus prácticas profesionales y por las tardes estudia la licenciatura en educación. Tiene un conejo llamado Pomponcito, dos gatos y diez perros. ¡Qué loco, ¿no? Le gusta el pastel, el helado de fresa, bailar y hacer dibujos kawaii. Con toda esta información voy a hacer un boceto que me ayude a saber cómo es que quedaría y qué elementos debo resaltar. Si son miembros del canal les he dejado ya una plantilla que les ayudará con todo esto del dibujo, por si quieren hacer el suyo, aunque como verán no es necesario ser un gran dibujante. Puede ser un dibujo muy sencillo sólo para que nos ayude a saber por dónde comenzar. Tampoco significa que va a quedar igualito, sólo lo usaremos como una referencia. Oigan, iba yo a usar esta figura que hicimos en el vídeo anterior pero creo que Alex se merece algo más así que vamos a usar ni más ni menos que una figura completamente nueva y original de Funko. Vamos a sacarla de la caja. Esta la compré hace mucho tiempo en Amazon, actualmente están agotadas pero si alguien sabe dónde conseguirlas por favor compártanlo en los comentarios. Y aquí está. Lo primero que vamos a hacer es separar la cabeza del cuerpo para que no sea más sencillo hacerlo. Viene muy pegado pero... aquí está. Listo. Voy a usar un poco de acetona para quitar el barniz protector. Esto es para que la pintura se adhiera sin problema cuando lo vayamos a pintar. Y ahora sí, estamos listos para comenzar. Para hacer la ropa voy a usar por supuesto porcelana fría. La voy a trabajar en láminas delgadas. Así que tenemos que extender un poco. Yo la pinté de gris sólo para que ustedes pudieran diferenciarla de la figura. Pero no es necesario. Pueden usar pasta natural. Cortamos unos pequeños espaguetis muy delgados. Recuerden que todo lo vamos a ir adhiriendo con pegamento blanco. Y voy a empezar por las mangas de su camisa. El truco aquí no es modelar por completo toda la ropa. Sino sólo ir creando la ilusión de que está ahí. Y esto lo vamos a hacer delimitando sólo los bordes de cada prenda. Por ejemplo, esta parte va a simular toda la orilla de abajo de la camisa. Cuando se necesite podemos usar un poco de agua para ir incorporando la pasta al resto de la figura. Y así lograr que los bordes que no queremos se difuminen. Lo mismo vamos a ir haciendo con el resto de las partes. Lo mismo vamos a ir haciendo con el resto de las partes. Y así es como ha quedado esta primera parte. Ahora vamos a hacer el pelo. Según las especificaciones de Alex dijo que el peinado era de vereda. Bueno, no entendí muy bien lo del peinado de vereda, pero guiándome por las fotos sería algo más o menos así. Yo creo que sí se parece. ¿Ustedes qué creen? Ahora tenemos que dejar secar todo por un día completo, lo que significa que nos vemos hasta mañana. Hola amigos, ¿cómo pasa el tiempo en este canal? Oigan, hoy tenemos que terminar ese Funko Pop porque nos faltan todavía hacer varias cositas y eso nos va a llevar un par de horas más. La pintura es una de las cosas en las que me quiero esforzar porque de verdad, de verdad quiero que le guste. Así que, pues no sé, estoy muy nervioso. Vayamos a trabajar. Antes de comenzar a pintarlo voy a iniciar haciendo los lentes. Para eso voy a usar un pedazo de pasta ya seca. Me voy a guiar del diseño que hice antes para sacar un molde y transferirlo a la placa de pasta. Lo recortamos y para que tenga un mejor acabado lo vamos a lijar un poco. Para los cristales voy a usar un pedazo de acetato y un poco de resina, la misma que usamos en el video de los ojitos 3D. Si no los han visto se los voy a dejar por aquí para que vayan a checarlo, ¿ok? El acetato no lo vamos a dejar pegado, solo lo usaré como una base. Vamos a llevarlo a la lámpara para que se seque. Y amigos, entonces pasó una tragedia porque ya que estaba seco lo desprendí del acetato. Y entonces descubrí que tenía un hoyito justo allí. Entonces quise taparlo con más resina y no se logró. Le puse más y tampoco le volví a poner y tampoco. Ya estaba yo muy desesperado que ni siquiera lo grabé. Y al final el cristal estaba demasiado grueso y lleno de burbujas. Entonces tomé la pésima decisión de salvar el armazón quitando los cristales. Y pues pasó lo peor porque se rompió. Amigos, pasé casi dos horas tratando de hacer estos lentes y ahora ya se imaginarán lo que viene, ¿no? Sí, hay que volverlos a hacer. Y como malos tiempos buena cara, pues volví a hacer el armazón. Pero esta vez cuando le pegué el acetato pensé, me voy a quitar de tantos problemas y que se quede así. También le pegué sus patitas y las pinté de blanco para que quedaran igual a los lentes de Alex. Al final quedaron bastante bien. Bueno y después de todo eso, las piezas ya se secaron, vamos a darle los últimos detalles. Y ahora sí, están listas para pintarse. Esto lo vamos a hacer con un poco de pintura acrílica y algunos pinceles. Lo voy a ir pintando de acuerdo a esta foto de Alex. Y pues lo único que les puedo decir es que hay que relajarse y disfrutar de este proceso. Así que los dejaré con este bonito timelapse. Amigos, acabo de terminar de pintarlo. De verdad que me ha gustado mucho el resultado. Espero que le guste a Alex. Pero por lo pronto, ya quiero y estoy muy emocionado de que lo vean ustedes. ¡Suscríbete al canal! Pues de todas sus mascotas decidí solo hacerle a su conejo pomponcito porque la verdad es que sí está bien bonito. Oigan, cuéntenme en los comentarios si creen que este Funko Pop sí se parece a Alex. Y también si les gustaría que siguiéramos haciendo más Funko Pops personalizados. Hasta aquí el video de hoy. No olviden dejarme su kit de buen suscriptor. Y yo los veo la próxima semana con un video nuevo. Adiós. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.